Noticias, noticias de Florencia. Recordemos que actualmente el municipio de Florencia está ubicado en la categoría 2. ¿Esto qué nos implica? La categoría 2, para poder estar ubicados allí, tenemos que cumplir dos lineamientos básicos. El primer lineamiento es que tengamos una población mayor a 100 mil habitantes, que lógicamente la tenemos. Y la segunda es que durante la vigencia se obtengan recursos propios, son recursos que el mismo municipio gestiona a través de diferentes impuestos y que estos recursos superen los 50 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, de esta manera, si cumplimos con esos dos parámetros, podemos conservar la categoría 2. Vamos a hacer un recuento de qué ha sucedido. Bueno, Florencia ha venido en esta categoría, pero para la vigencia 2020 no alcanzamos a recaudar los 50 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes. Solamente llegamos a un valor de 36 mil 800 aproximadamente, sabiendo que la meta era de 41 mil. Eso fue en el 2020-2020, sabemos que en este 2021 estamos buscando alcanzar la meta. Vamos por el orden de unos 31 mil millones de pesos para agosto 31 de este año. Quiero también informarle a la comunidad que el Gobierno Nacional, tras las medidas de la problemática con el COVID-19, el paro nacional, el incremento de las lluvias y todos los problemas que han aumentado la difícil situación económica del país, desde el año pasado lanzó un salvavidas a todos los municipios, a todas las alcaldías, a todos los entes territoriales. Estas medidas consisten en que para las vigencias en que esté presente y esté vigente la emergencia sanitaria, no va a exigir que se cumplan los índices de recaudo y de esta manera los municipios no van a estar inmersos en descategorizarse. Es así que como el año pasado no se cumplió con el índice de recaudo, no estamos supeditados a perder la categoría para el siguiente año. Recordemos que esto funciona de la siguiente manera, con los recaudos del 2020, el Gobierno Municipal emite un decreto a finales de octubre con el cual proyecta y dice sí, para la siguiente vigencia, cuál es la categoría del municipio. De esta manera y cumpliendo los lineamientos del Gobierno Nacional desde el año pasado, no vamos a perder la categoría para el 2021 ni el 2022. Con lo que recaudemos en esta vigencia 2021, hacemos la proyección para el 2023.